La verdad es que es un rival muy intenso, sí que es verdad que lleva un par de semanas que no saca el resultado que espera, pero que es un equipo que lucha mucho, ahí está, solo tiene que mirar la tabla y lucha y lucha y está consiguiendo el objetivo. Nosotros pues iremos allí a conseguir también intentar sacar los tres puntos como llevamos haciendo toda esta semana, luchar al máximo e intentar, aunque no seamos mejores que ellos, pero siempre con más intensidad, el balón dividido siempre intenta ganarlo, si hacemos eso pues probablemente tengamos muchas pautas a nuestro favor para poder llevarnos el encuentro. Bueno, la verdad es que no nos están saliendo las cosas como queremos, sí que es verdad que afuera nos está costando muchísimo, pero bueno, siempre intentamos ganar, no lo estamos consiguiendo, pero bueno, esperemos que este fin de semana se den las cosas a favor de nosotros y conseguir los tres puntos. Sí, la verdad es que creemos mucho en el mixte, todo el vestuario está apoyándolo al máximo, sí que es verdad que no nos están saliendo las cosas como queremos, pero bueno, hemos mejorado en muchas pautas, cosa que antes a lo mejor pues encajábamos goles tontos o tal, sí que es verdad que con él estamos mucho mejor a balón parado, circunstancias de juego, pero bueno, es como digo, nosotros confiamos en el mixte y estamos con él a muerte. Bueno, presión siempre a la hora, porque cuando uno no gana o no le salen las cosas, siempre tiene esa presión y sí que es verdad que la afición pues nos está contenta con nosotros y nosotros pues nada, respetamos su opinión, sí que es verdad que tenemos que luchar al máximo, aunque no seamos mejor que rival, pero siempre tenemos más intensidad que ellos y si tenemos más intensidad pues las cosas estarán mucho más a nuestro favor, solo queremos decirle que nos apoye, que confíe en nosotros, porque nosotros vamos a salir a morder este fin de semana y cada fin de semana y cada partido. Sí, bueno, la verdad que el vestuario está muy unido, estamos todos, sí que es verdad que si no salen las cosas, siempre un poquito pues está ahí de tensión, pero bueno, como digo, habiendo buen grupo van a salir las cosas seguros y para eso estamos trabajando cada día, para que las cosas salgan lo mejor posible y ya empezar a ganar contra más partidos antes mejor. Sí, bueno, la verdad que aquí en el Córdoba estoy muy contento desde el primer día que llegué y nada, estuve trabajando, sí que es verdad que llegué y no jugué mucho, ahora estoy siguiendo trabajando y es verdad que tengo esa continuidad, me siento importante con mis compañeros, tanto yo como todos mis compañeros y tenemos la confianza en todos nosotros porque cualquier jugador puede sumar al equipo y nada, esperamos que poco a poco salgan las cosas como queremos.